La unidad educativa privada, Nuestra Señora del Camino, a través de su plataforma educativa Moodle, el Nuestra.online, te invita a disfrutar del siguiente recurso para apoyar tu aprendizaje. Hola, muy buenos días, preciados estudiantes. Espero se encuentren bien. Hoy vamos a trabajar en el área de pedagogía productiva. Nuestro tema es las imágenes. Las imágenes son representaciones de personas, objetos e ideas. Ejemplo, cuando vemos un cuadro o una señal de tránsito, podemos apreciar una imagen en cada una de ellas. Asimismo, tenemos las imágenes que son a través del dibujo. Es cuando representamos, observamos o imaginamos lo que pintamos. Ejemplo, como podemos observar, está una niña observando y representando a través del dibujo a su perro. Al igual, la siguiente imagen, podemos apreciar a una niña que está imaginando a través de la imagen que está tocando a la ballena. Seguidamente, tenemos las imágenes que son a través del pensamiento. Es cuando mantenemos en nuestra mente la forma que vivimos o imaginamos. Ejemplo, representar y dar forma humana a los objetos. Como podemos observar, tenemos a una niña que por medio del pensamiento está imaginando que está comiendo una hamburguesa o un jugo o una dona. Igualmente, tenemos la siguiente imagen donde los niños están imaginando a través de su pensamiento que están dibujando un árbol. Gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Gracias. Gracias.